Como parte de la atracción para visitantes y gente local se pretende de nuevo retomar actividades culturales en el mercado municipal, así la informó la administradora del mercado Verónica Hernández Cordero. Esta idea solo se aplicaría durante los periodos vacacionales. Ahora con la remodelación de la fachada del mercado se dé mayor movimiento de visitantes al lugar. Lo importante, recalcó la administradora, es el revivir el mercado, que es la esencia del pueblo. La pasada hicimos esto, traíamos bailes folclóricos, traíamos música viva, hicimos unas cuestiones por allá de innovación, que realmente en el mercado eso nunca se había hecho. Desafortunadamente también Cozumel hay que aceptarlo, se rige por temporada alta y temporada baja, y aquí en el mercado pues se daba esta situación, en la dichosa temporada alta, las personas que venían a tocar, por ejemplo, los músicos, nosotros no les podemos ofrecer un sueldo pues porque no manejamos ese tipo de recursos. Pero lo que se hacía era que con la colaboración de varios locatarios, hacer una aportación, pero cuando baja la temporada, pues también el locatario sale afectado, ya no podía seguir apoyando estas cuestiones. Y los músicos o los chavos que venían a bailar, las personas que nos apoyaban con los bailes folclóricos, pues ya no era redituable también para ellos. Entonces, pues nos comentaron que no les costeaba ellos, sobre todo porque el mantener su equipo de trabajo, en el caso de los bailarines, su vestimenta, pues les cuesta mandarlas a lavar y todo eso, y no les salía el costo con lo que se recuperaba aquí de las cuotas voluntarias, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, quedó en stand-by, luego a través de la Fundación de Parques y Museos también y con el apoyo del director y del presidente de la fundación, trajimos la cana al aire también. Entonces, teníamos un domo que nos servía por si había lluvia, la gente estaba un poquito más resguardada, entonces se combinaba entre el Museo de la Isla y el mercado, pero fue la administración pasada. Esto ahorita yo considero que sí vamos a hacer algo, pero primero tenemos que tener el mercadito al 100% ya listo con su nueva vestimenta, con su nuevo traje de luces, de gala, como decimos. Y entonces, por supuesto que sí, esta idea a través de nuestro director de Desarrollo Económico y Turismo, que es el licenciado Juan González, y a través del encargado de despacho de nuestro subdirector, vamos a decirlo así, el licenciado Eric Cruz, y obviamente con el trabajo de una servidora y con todo el apoyo que gozamos por parte de nuestro presidente municipal, considero que sí sería una muy buena idea intentarlo una vez más, volver a retomar esas ideas de traer algún tipo de espectáculo para la gente, sobre todo que hemos visto con mucho beneplácito, que de verdad nos ha llamado mucho la atención, que ahorita en temporada de vacaciones nacional, el agente del turismo nacional, tanto el internacional como el nacional, están llegando al mercado. Entonces, vamos a aprovecharlo. Por supuesto que sí, es una muy buena referencia, un muy buen punto que tratar, y yo creo que sí lo estaremos haciendo próximamente, en las próximas vacaciones. Con imágenes de Benjamín Carrillo, informó para Canal 10, Yanire U. Gracias. 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 Gracias.